La Universidad Politécnica de Valencia es la primera universidad tecnológica española según los principales rankings internacionales. En 2023, su actividad en I+, D+, I se tradujo un año más en unos resultados sobresalientes, con más de 100 millones de euros de ingresos. En el ámbito de la transferencia, 2023 fue un año excepcional para la UPV, con dos récords. Se presentaron 40 nuevas solicitudes de patente, la cifra más alta de su historia, y se aprobaron cinco nuevas spin-offs, cuatro de ellas participadas. Además, se registraron 26 nuevos softwares, 17 proyectos participaron en el programa Spin-UpV. Y desde la Politécnica de Valencia coordinamos la red regional Indotransfer, siendo además la entidad que más soluciones aportó a los 42 retos planteados por esta red. Y en el ámbito de las relaciones con el entorno y el emprendedurismo, se crearon 20 nuevas empresas en el marco del programa de emprendimiento Ideas UPV. La UPV cerró el año con más de 106 cátedras y gestionó más de 9.300 prácticas en empresa y alrededor de 1.500 ofertas de empleo. En formación permanente, gestionó también cerca de 47.500 matrículas para más de 30.500 alumnos y alumnas, que participaron en algunas de las más de 1.400 actividades formativas ofertadas, con unos ingresos que superaron los 10 millones de euros. 2023 fue también un año de récord para la proyección internacional de la IMAX de Masí de la Universitat Politècnica de València. Se consiguieron 24 nuevos proyectos europeos, tres de ellos coordinados, con un importe superior a los 5 millones de euros. Tras los tres primeros años de Horizon Europe, la UPV ha obtenido un 33% más de proyectos y un 42% más de financiación que el mismo periodo del programa Horizon 2020. Además, el Consejo Europeo de Investigación concedió dos becas ERC a José Capmai, una Advanced Grant para el desarrollo del proyecto AMBIT, que busca crear un nuevo modelo de computación que se adapte a las características tecnológicas de la fotónica integrada, y una Proof of Concept, con una innovadora configuración de los chips fotónicos programables que permita ampliar su periodo espectral y ancho de banda. Siguiendo en primera persona, Abelino Corma fue distinguido por la Oficina Europea de Patentes con el Premio Al inventor Europeo a toda la trayectoria profesional y recibió la Medalla de Oro de la Sociedad Europea de Química. Además, Abelino Corma, Amparo Chiral, Termenegildo García y Luis Guanter fueron incluidos de nuevo entre los más influyentes de todo el mundo en sus respectivas áreas de conocimiento por la Highly Cited Researchers List. Guanter fue también el campeón español de la primera edición del Frontiers Planet Prize. Joaquín Andreu fue reconocido con el Premio Nacional de Ingeniería Civil. Daniel Pérez López fue premiado por la Real Academia de Ingeniería. Y Agustín Blasco fue galardonado con el Premio Nacional de Genética. Y la UPV celebró la segunda edición de sus Premios de Investigación, en la que se entregaron un total de 33 galardones en diferentes categorías, con dos galardones especiales para José Capmáñ y Pilar Roch. Y en los Premios del Consejo Social, el Instituto de Tecnología de Materiales recibió el Premio a la Mejor Estructura de Investigación en la UPV. El Premio a la Innovación en la Gestión fue otorgado exaequo al Área de Emprendimiento y al Área de Comunicación. Y la Cátedra Alcoy, Ciudad del Conocimiento, recibió el Premio Cátedra de Empresa. En 2023, la Universitat Politècnica de València fue un año más clave para el desarrollo científico, tecnológico y empresarial de la Comunidad Valenciana. Nuestra Universidad siguió incrementando sus relaciones con el sector productivo y reforzó su apuesta por la transferencia, la formación, la internacionalización y la comunicación y divulgación científica. Todo ello con un catalizador fundamental, UPV Innovación, reconocida además a final de año como oficina de transferencia de conocimiento de la Universitat Politècnica de València. 2023 fue un año de récord para la I+, D+, I con sello UPV. Gracias a todas las personas que lo habéis hecho posible.